¡Vamos! 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 Ay esto sí Ay esto sí que tiene gracia Esto sí que tiene gracia Esto sí que tiene gracia Que Rosari yo por verme Lleva a la mare a la plaza ¡Ay! 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 Desde que te fuiste, ser rana, y no vuelve. No sé lo que tengo Ay, ni dónde me duele Ay, ni dónde me duele Que cuento de abranco, pa'o Que no me quieres ni hablar Ay, que ve la mala lengua que tiene Tu vecindad Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Aplausos